Si alguien en algún lugar vive lo que yo le quisiera preguntar ¿Qué paso damos hoy? Alguien en algún lugar, un consejo me mandó, me mostró cero piedad, un baño de realidad Si ella te abandonó, no debes entristecer, no le escribas más poemas para ganártela otra vez Si tu ave ha volado, aunque toda tu ave nada vida esperes Nunca regresará, pero alguien en otro lugar me dijo eso no es verdad Pues la adversidad, la oscuridad, si se pueden superar Creo que es muy tarde ya, ella no volvió hacia atrás Prefiero empujar, de alguien más navegó a otros mares tan lejos de mí Alguien en algún lugar está pidiendo perdón De rodillas se disculpa por no dar suficiente amor Pasó sus mejores años divagando en las orillas del vacío Suena muy familiar Pero alguien en otro lugar me dijo eso no es verdad Cuánta adversidad, la oscuridad, si se pueden superar Creo que es muy tarde ya, ella no volvió hacia atrás Prefiero empujar, de alguien más navegó a otros mares Alguien en otro lugar me dijo que no está tan mal Suficiente ya, esta ciudad que me consume nada más Creo que es muy tarde ya, este mapa es local No puedo escapar, su cara me persigue a donde vaya En contra de mí En contra de mí No puedo escapar, su cara me persigue a donde va No puedo escapar, su cara me persigue a donde va En contra de mí Como una enfermedad, si se pueden superar, la oscuridad, si se pueden superar La oscuridad, si se pueden superar, si se puede superar Gracias por ver el video.